Bueno señores, vamos a pasar en este momento con mi querida Aidee Domínguez, directamente desde Santiago de los Caballeros, la Cataluña, la Barcelona del Caribe. ¿Cómo estás mi querida Aidee? Bien, muy bien. Los nombres que tú le pones a mi ciudad es Ciudad Corazón. Tú sabes que Santiago es chulísimo. Yo adoro Santiago y siempre, y le mando un abrazo grande a todos los santiagueros de verdad. Tengo muchas historias en Santiago de hecho. Qué bien, qué bien. Sí, y muchas amistades. Tú siempre me dices que vienes y que un café y una cosa. Tú y yo tenemos que sentarnos para ayudarte. Te tengo en la mira. Sí, te debo un café y te debo también mi listado de amistades en Santiago para desglosarlo. Ahorita tenemos muchos amigos en común. Así es. Aidee, ¿qué vamos a trabajar en el día de hoy? Cuéntame. Bueno pues tú sabes, o no sé si sabes, hoy es 10 de octubre, tenemos un programa muy bonito porque se celebra mundialmente el Día de la Salud Mental. Todas las personas que trabajamos en salud mental estamos muy contentos porque es un día que se pregona mucho en las redes y en las publicaciones científicas este tema tan importante de por qué la salud mental es tan trascendental. Un área de la salud que regularmente no se toca, que hay mucho estigma, mucha discriminación y yo sé que se está haciendo un trabajo, que los que trabajamos en el área estamos ahí empujando la carreta y se está logrando algo, aunque falta mucho más todavía por conseguir. Y por eso el tema de hoy es de si estamos mentalmente sanos y cómo nos damos cuenta de que eso es así o no. ¿Qué te parece? Me parece súper bien y me gustaría hablar un poquito antes de que entremos ya con la línea que siempre llevamos acá. ¿Estamos muy mal en salud mental en materia de clínicas, hospitales, centros de cuidado y crecimiento en el país? O sea, en profesionales estamos muy bien, en psicólogos, psiquiatras y demás conocedores, pero en los centros, en lo que es la parte logística, el tratamiento y el cuidado, estamos muy mal. Estamos muy mal en muchas áreas. Yo no quiero ser pesimista, realmente no es esa mi intención, pero sí, sí lo estamos. Tú dices ahí, mucho profesional. Mira, hay una matrícula de psicología siempre grande, muy dramática en las universidades, pero ¿dónde están en la práctica? Cuando se gradúan, porque realmente trabajar salud mental implica mucho, implica que tú estés mentalmente sano porque el terapeuta es terapia como tal. Hay psiquiatras contados. Santo Domingo tiene muchos especialistas en psiquiatría muy buenos, también Santiago tiene un buen número, pero hay pueblos de nuestro país que no tienen ni un psiquiatra. Eso es gravísimo. Y eso debería ser un tema de salud pública 1A. Psicólogos clínicos, que somos los que abordamos los trastornos mentales de personalidad, estado de ánimo, adicciones y demás, también no es que abundemos demasiado. Hay gente que cuando llega a mi consulta me dice, yo soy de brega buscándola. Y yo, ¿en serio? Es así. Hay muchos psicólogos que se gradúan, pero no todos ejercen. Nuestro país tiene un presupuesto para salud mental miserable. Aprovecho el programa y lo digo, es real. Y yo sé que en salud pública no se le da la trascendencia a esta área de la salud tan importante que va directamente relacionada con la salud médica. O sea, con la medicina, la del cuerpo, la que a la gente le importa mucho, que le encanta el frasco, le encanta la inyección, le encanta la pastilla. Entonces la gente subestima la salud mental porque no hay algo tangible regularmente que te indiquen, que te den. A la gente le encanta tomarse cosas y ponerse cosas. Como la psicoterapia es sanarte a través de una conversación, de un diálogo bien dirigido, científicamente avalado, la gente encuentra que eso es perder el tiempo. Entonces, si tú tienes razón, lechuga, tenemos mucho que hacer todavía en este país. Y las estadísticas y todo lo que vemos cotidianamente no nos deja mentir. Tenemos elevadísimo número de embarazos adolescentes, adicciones en oferta, tenemos muchísimos problemas sexuales, tenemos muchísimos trastornos de personalidad, de estado de ánimo, tenemos mucha esquizofrenia. Aquí hay muchas dificultades importantes, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay muchos problemas de sueño y está aumentando de forma importante los trastornos de conducta alimentaria en la población juvenil y adulta joven. O sea, que la generación que viene se va a enfrentar con unos problemas interesantes y está el profesional de salud mental preparado para enfrentar eso. Ya lo veremos. Tú sabes que, Aide, a mí personalmente me toca, por el tema de mi padre, que es un paciente de Alzheimer ya muy avanzado. Y, señores, yo estoy loco por encontrarme... Atención, Juan Michini, atención a uno de estos millonetas de la República Dominicana. Vamos a construir un centro con todos los poderes para personas con condiciones de Alzheimer, salud mental y todo ese tipo de cosas. El que lo haga se va a bañar en dinero, señores, porque las pocas cosas que hay aquí dan asco. Imagínate algo que sea lindo, bonito, precioso, que tú puedas... Anda, liañe. Ingeniero Estrella, le propongo ese negocio, vamos a ganar ese dinero. Es una vida digna. Claro. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí no contamos con unos centros geriátricos realmente decentes. Hay algunos, pero a nivel privado, cuestan un buen dinero. Y no todas las familias tienen las condiciones para mandar a un envejeciente a ser trabajado profesionalmente por salud mental. No hay dinero, no hay condiciones. Entonces, ¿dónde está el gobierno cuidando a esas personas? ¿Dónde está la prevención de los embarazos adolescentes? ¿Dónde están las campañas que se pueden hacer para que la gente se concientice sobre su salud mental? Sobre la trascendencia que existe en que tú estés mentalmente sano, en que tengas una buena gestión personal, una buena autoestima. Y tengas también unas relaciones con tu entorno saludables y funcionales. Esto no abunda y no se ve tampoco que hayan proyectos encaminados a que esto suceda. Y esos centros privados que tú mencionas tampoco son lo último, tampoco son la gran cosa. Por eso yo siempre he dicho que hay que crear centros importantes para poder recibir a nuestros envejecientes, a personas con problemas de salud mental y todo ese tipo de cosas. O sea, pacientes de Alzheimer, a los pacientes de Alzheimer no tiene quien los cuide en este país, señores, en dado caso de que no tengan familia. Es algo impresionante, de verdad. Por ejemplo, yo celebro mucho la iniciativa del despacho de la primera dama para el CAI, el centro de... Se necesitan CAI para las personas envejecientes aquí. Que es algo bellísimo, es un proyecto bellísimo, pero algo similar se pudiese implementar para esa población adulta, geriátrica que tú mencionas, con problemas degenerativos y de demencia y demás. Eso así. Pero también así se pueden hacer otros proyectos bonitos y buscar fondos internacionales para adictos, aunque hay muchos centros para trabajar la adicción, pero hacen falta muchos más. Proyectos para prevenir el embarazo adolescente, charlas en las escuelas, juntas de vecinos, campañas a través de los medios, concientizando. Por ejemplo, está la avalancha actualmente de prevención de cáncer de seno. Todo rosado y todo con el lazo. Y yo, feliz de que esto suceda. Pero esa misma intensidad, vamos a llevarla a campañas de prevención y salud mental. Yo te aseguro que la historia y los números de este país fueran diferentes si se empleara la misma intención y el mismo rigor en este tema. Bueno, Aidec, congratularte. Me imagino que ustedes como personas que están pendientes a la conducta humana, están hoy de fiesta, pero mañana de vuelta al trabajo para seguirnos ayudando y cuidando a todos los dominicanos. Sí, no, trabajamos hoy también. O sea, no nos paramos. Realmente es un reto, es un privilegio también trabajar con la salud mental de las personas. Y obviamente comprometidos con el bienestar de la gente a través de la consulta privada y todos los eventos públicos que podemos participar. Estimular a la gente como tópico final a que desde que descubras que tienes un malestar, una condición que no te acomoda, busques ayuda. Los profesionales están, pero tú tienes que buscarlos. Y por supuesto, concientízate de que salud mental no es simplemente tener ya una autoestima sana y ya, hay muchos componentes. Edúcate, fórmate, valórate y trabájate, porque la salud mental es un derecho que te asiste. Ahí está. Gracias a mi querida Aidec, te mando un abrazo grande. Y a Santiago de los Caballeros también, ¿eh? Adiós. Un beso gigantesco para Aidea Domínguez.